En la pelota parada, ¿sí o no? No vi el pizarrón de orden del... Pero cuando entra un jugador normalmente... Entra con la indicación de afuera cuál es su marca. O decirle al de adentro... Y me pregunto, ¿por qué no está Paolo en la foto? No está en la jugada, claro. Estaba esperando la contra. ¿Cuántos bolivianos hay en el área y cuántos peruanos hay en el área para la marca? Ahora, mira, hay tres peruanas. Por eso te digo. Y uno con uno, uno con uno. Y Flores... Oh, cuatro contra cinco. Sobrando peruanos dos. Pero en esa zona es Ramos con Moreno, Abraham con Cabrera que había entrado. Y queda Flores con Raldés. Siendo Raldés, creo yo, junto a Marcelo Moreno, los jugadores de mejor juego aéreo de Bolivia.